8 9 10 10 12 14 15 16 17 20 21 22 22 23 23 24 30 32 32 33 33 33 33 33 32 33 33 33 34 33 64 Hola como estan? Bienvenidos una semana mas a Escuela de Deportistas y hoy nos hemos trasladado al estadio Atletismo de Huerta Mata Aquí nos espera una familia, el club Atletismo Chiclana. 27 años de historia, 27 años de vida. Vamos a conocer el trabajo de la cantera y de los grandes atletas que tiene nuestra ciudad. Vamos a conocer el trabajo de la cantera y de los grandes atletas que tiene nuestra ciudad. Ya luego iremos a hablar con ellos, pero hemos visto ya en términos generales un poquito el trabajo que se está haciendo aquí en la cantera, en la escuela de atletismo chiclana. Está su presidente Agustín Leal, que le agradezco que nos haya abierto las puertas del estadio de atletismo. Ha dicho para la televisión todo lo que sea. ¿Cómo estás Agustín? Muy bien, gracias. Hablábamos afuera de micros y le decía yo a Agustín, ¿cuánto tiempo lleva Agustín Leal como presidente del club de atletismo chiclana? Y le decía, bueno, parece unos 20 años, así como que si no fuera nada Agustín, ¿no? Más o menos, no lo recuerdo con exactitud, pero más o menos. ¿Cuántos momentos, cuántas historias, cuántas alegrías, cuántas penas en definitiva, cuántos momentos has vivido Agustín con el club de atletismo chiclana? Momentos muy buenos. Unos gratos recuerdos de muchos años, de ver cómo este club, cuando yo llegué, éramos 25 y lo que somos hoy, ¿no? Éramos 25 socios y la escuela podría tener 60, 70 niños. Y hoy la escuela tiene unos 130, quizás ya más, porque tengo ahí listas de espera para entrar. Y en mayores, pues ahí somos más de 100 socios, ¿no? Lo que quiere decir que este club ha obtenido unos resultados buenísimos, gracias al esfuerzo del equipo que tenemos en el club, tanto los técnicos, los voluntarios técnicos que tenemos con los niños, y los voluntarios que tenemos en el club, en la junta, ¿no? Formamos un buen equipo y eso es lo que hace que se triunfe o no se triunfe. Hablábamos del crecimiento, porque el club de atletismo chiclana es un referente en la provincia, en Andalucía y en España, este club crece, crece y crece. ¿Cuál es la clave? ¿Se puede desvelar ese secreto, Agustín? Sí, es muy sencillo. La clave es la ilusión por seguir mejorando y creciendo. La ilusión no debe faltar nunca. Yo soy una persona que siempre estoy soñando y siempre estoy creando. Entonces, cada día me voy superando y, afortunadamente, quien me acompaña, pues va creyendo en mí y me va acompañando. Esto es lo que hace que vayamos obteniendo cada año más triunfo. Estamos en una magnífica instalación, todo hay que decirlo, porque vamos a retroceder 10, 12 años, no teníamos esto. Ahora sí lo tenemos y eso también habla de la seriedad, también de la puesta de la delegación de deportes del ayuntamiento, pero no está terminada la instalación. Es evidente. Tiene un lado bueno y un lado negativo. Estas instalaciones tienen nueve años. Nueve, exactamente. Nueve años. Hace como a principio de verano, en junio, le envié una carta al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Lémeres Barrio, solicitándole una reunión a tres bandas, ayuntamiento, junta y el club, con el fin de que pudiéramos finalizar la obra, que es una pequeña obra comparado con lo que hay, para terminar y inaugurar este estadio, que no está inaugurado. Me remitió ellos una carta diciendo que le pasaban esta comunicación al secretario general de Deportes. Se pondrían en contacto conmigo. Hasta hoy no hemos obtenido ninguna respuesta del secretario general de Deportes. El alcalde, estuvimos reunidos hace dos semanas y él me comunicó que el martes tenía una reunión con la Junta y que la agenda llevaba la petición que yo le hacía. Y efectivamente, ayer estuvimos el alcalde otra vez hablando y me dijo que se había hecho la reclamación y que lo tenían en cuenta. Pero claro, tenerlo en cuenta no quiero yo. Yo quiero que nos sentemos y fijemos unos plazos. Es algo formal, digamos. Claro, vamos a fijar unos plazos y vamos a poner, entiendo que la crisis es verdad, que las instituciones también la tienen, y hay que fijar unos plazos y decir, bueno, pues comenzamos este año con X, el año que viene con otro y el tercero la finalizamos. Pero hay que dar por finalizado unas instalaciones como esta. Agustín, las personas que nos están viendo realmente conocen esta grada, la que tenemos acá a la espalda, que Jesús ahora ya la va a grabar, pero para las personas que no entiendan un poco de esta instalación, ¿dónde se debe acabar esta instalación? Por ejemplo, si miramos para allá... Sí, lo tenemos en esta parte de la izquierda, donde se ven como unos cuadrados ahí, ¿verdad?, con unos hierros, desde aquí hasta el fondo, eso tiene 60 metros. 60 metros. Eso va cubierto, es una parte cubierta, donde está el almacén este, iría como almacén también, y eso sería una cámara de llamada de calentamiento para los atletas. Bien. Cuando hay campeonato, los atletas, una vez que pasan la cámara de llamada, se meten ahí dentro y ya están controlados para salir a pista. Muy bien. Para calentar los atletas mientras que salen a pista. Muy bien. Y también lo tendríamos en estas ocasiones, pues para cuando llueve, los menores se meterían dentro. Muy bien. Con una tribuna que iría encima. Exactamente, a eso me refería, tribuna. Decía, no sé si en la zona de allá también, ¿se tiene pensado algo en el proyecto, Agustín? No, no, en principio no. No, sería, hombre, lo ideal sería cubrir aquella parte, pero, oye, nos daríamos en un cantón los dientes que se terminara esto, porque no se puede hacer una competición al nivel nacional con las instalaciones como la tenemos. Con unas instalaciones que hay pocas en Andalucía de este cuidado como se tiene, porque es verdad que aquí la delegación de deporte mima las instalaciones deportivas y, afortunadamente, nosotros como club también empujamos y exigimos que se cuide. Nosotros somos los primeros que nos exigimos el cuidado de ella. Así que, por lo tanto, nada más hay que ver las instalaciones como están. Agustín, muchas gracias y vamos a darnos una vueltecita para conocer a la familia del Club Atletismo Chiclana. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Can't stop this door from closing You chose your path life Come have me Do you need me Come have me Do you need me Come have me Come have me Do you need me Come have me Bueno, pues otro de los pilares fundamentales del Club Atletismo Chiclana de la escuela es Juan Ortega, director técnico, coordinador y ¿qué más? Porque él tiene muchas funciones, él va a todos lados, lo vemos con su camarita de fotos. Juan Ortega, ¿cómo estás? Pues bastante bien, muy satisfecho, la verdad que cada temporada hay más niños y la verdad que estoy lleno de alegría y un orgullo enorme de tener cada temporada. O sea, este año hemos contado incluso con 30 niños más que la temporada pasada y ya es un éxito. Y si uno no está contento con eso, pues nada, apaga y vámonos. ¿Tenemos el dato exacto de los niños, Juan, para esta temporada? Sí, ahora mismo tenemos 132, comprendido entre las cinco categorías que hay. Los pre-benjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Muy bien. Bueno, la pregunta del millón, Juan, porque claro, para organizar todo esto hay que planificar, hay que sentarse en el escritorio, hay que comerse el coco un poquito, ¿cómo se planifica toda una temporada para que estos niños se lo pasen bien? Bueno, la verdad que ya después de 27 años, la verdad que bueno, ya sabe uno más o menos lo que tiene que hacer para planificar una temporada. Pero bueno, lo primero es la materia prima que son los niños, luego tener un grupo técnico bastante bueno y luego eso, planificar con los monitores de la temporada, los trabajos, los entrenamientos o los juegos que tiene que ser cada módulo, porque los pre-benjamines prácticamente los realizamos con juegos de psicomotricidad. Ya luego los benjamines un poquito más, trabajo más basado en el atletismo, ya los infantiles un trabajo más específico que Antonio Jesús, que ya él tiene experiencia y lleva muchos años también en la escuela y es atleta y tiene un nivel bastante bueno. Y bueno, hace la planificación ya pensando en atletas que ya están federados y trabajando y realizando un trabajo para la pista de atletismo a nivel de Andalucía y de la provincia de Cádiz, en los controles y en los campeonatos que se desarrollan. Y ya luego los cadetes y juveniles que están en el grupo que yo llevo, ya son un trabajo más específico, gente que ya prácticamente llevan cinco años en el atletismo y ya están definidos cada uno en sus pruebas y ya cada uno entrena la modalidad que le gusta y que está capacitado para realizarla. Es decir, hay una parte formativa que son los más pequeñitos y ya luego hay una parte competitiva porque ya el niño con 14, 15 años quiere medirse a ver si los entrenamientos están realmente siendo efectivos, hay que verlo luego en la competición, ¿no Juan? Hombre, claro, la base, ellos prácticamente tienen una buena base y una vez que ya va pasando con los módulos, pues la verdad que ellos ya lo que quieren es competir y bueno, antes de competir, pues la verdad que nosotros no llevamos ningún atleta que esté preparado para la pista. Entonces, una vez que ya están preparados, se le hace la ficha federativa y ellos ya compiten y una motivación que tiene, conocen a otros niños de distintas ciudades, incluso de fuera de Cádiz, incluso algunos que han ido a nivel de España, yo creo que, vamos, la verdad que el atletismo en Chiclana es un referente y cada año vamos más y a Chiclana lo conoce por el atletismo y bueno, quería hablar de los atletas que hay, pero bueno, ya en otro día, pues con más tiempo lo hablamos. Bueno, hemos hablado, Juan, de 130 niños, 132 niños, es decir, podemos estar tranquilos para mucho tiempo, futuro hay porque vemos ahí a los más pequeñitos con 6, 7 años, gente con 9, 10, 12, 13, o sea que tenemos club atletismo en Chiclana para rato. Sí, la verdad que canteras hay bastante, yo creo que no va a haber problemas, yo creo que ya desde el año 1990 que empezamos, yo creo que esto va a más y bueno, la verdad que las instalaciones, la verdad que es un orgullo que después de tantos años luchando por ellas, yo creo que ya desde el año 2006 que se inauguraron las instalaciones, yo creo que cada día tenemos a más niños y les gusta más este deporte y la verdad que eso, contento ver el club y eso que trabajando para que incluso que el día de mañana ellos no dejen a ser un atleta de élite, pero por lo menos que se forme y que estén aquí, ese dos o tres horitas aquí jugando y divirtiéndose y conociendo a amigos. ¿Qué hacemos con el levante? Fíjate el dientecito que tenemos, ¿qué hacemos Juan? ¿Qué hacemos con esto? Porque estas instalaciones realmente todavía no están terminadas, ¿no? No, la verdad que todavía queda un pasito más, las gradas de aquí a la espalda mía y luego bueno, a ver si hacemos algo también para aguantar un poquito el levante, pero bueno, yo ya que tú me dijiste cómo se planifica una temporada, yo la temporada también la planifico con el levante y bueno, y es una cosa que ya estamos adaptados y bueno, el día que se levante pues cambiamos un poquito los entrenamientos y nos adaptamos según el viento nos deje y yo creo que bien, lo importante es las instalaciones y orgulloso de que la delegación de deporte nos acompañe y nos dé todas las especialidades para que esto vaya arriba. Juan, con tu permiso, me voy a dar una vueltecita, ¿te parece? Vale, mira, te voy a decir que hay unas atletas aquí que son ya a un nivel juvenil que... Exactamente, acaban de terminar el entrenamiento. Te la voy a presentar y... Genial, muy bien, venga, vamos a buscarlas. Bueno Juan, aquí están las chicas que ya están compitiendo, ¿por qué no me las presentas? Me comentas un poquitito también la... Bueno, pues aquí tenemos un grupo ya de atletas que ya tiene un nivel bastante elevado ya que ya son juveniles y llevan bastantes años ya aquí en la escuela conmigo y bueno, ya están federadas y compiten a nivel de Andalucía y bueno, ya te puede contar ya más o menos las pruebas que participan y lo que están haciendo y cómo va la temporada. Bueno, ¿a quién tenemos por aquí? ¿Cómo estás? Yo soy Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, oye, ¿cuánto tiempo llevas practicando atletismo, Lucía? Yo creo que este es mi octavo año. ¿Octavo año? Bueno, oye... Desde chiquitita. Desde chiquitita, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta del atletismo en estos ocho años? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues que cada vez que vengo aquí me despego y hago algo que me guste y siempre me gusta eso de competir y pasarlo bien y eso. ¿Y lo que menos te gusta del atletismo? Pues la verdad es que no sé, pero... ¿Hay algún ejercicio quizás que diga, uy, Juan, Ortega, qué pesado de nuevo el mismo ejercicio, no? Sí, cuando hacemos series y ya estás muy cansada, pues te cuesta seguir eso, pero como estamos juntas, pues ya no cuesta tanto. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué modalidad, Lucía? Yo hago medio fondo. Medio fondo, genial. ¿Y para esta temporada cómo estamos? Bueno, estamos comenzando. Sí, ahora estamos con la pretemporada y ya cuando se acerque más la pista y eso, vamos a dedicarnos al medio fondo 800 y 1500. 1500, perfecto. Oye, ¿a quién tenemos aquí al lado? A ver, preséntamela tú mismo. A Marina y Zeta. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cuál es tu competición, tu modalidad? 800 y 400. 800 y 400, ya. ¿Y cuánto tiempo llevas tú practicando este deporte? Cuatro años, cinco. Cuatro años y cinco. ¿Qué mejorías has notado en estos años? ¿Desde cuándo empezaste? A ver, si te acuerdas. Retrocede cuatro o cinco años, a ver. Bueno, al principio siempre iba de las últimas y eso, así que... Ya, ya. ¿Y qué se entrena aquí en una pista de atletismo? Para la gente que nos esté viendo, para la gente que recién quiere traer a su hijo, por ejemplo, a una pista de atletismo, ¿qué se entrena durante la semana? A ver. Entrena fondo, hacer abdominales y todo eso, vallas, pesitas, también correr y muchas cosas de equilibrio y todo eso. Genial. Bueno, a ver, preséntame aquí a tu otra amiga, a ver. Celia. Celia. ¿Cómo estás, Celia? Bien. Bueno, Celia, aquí llevas ocho años, cuatro años, ¿tú cuánto tiempo llevas? Siete. Siete añitos, vale. ¿Te acuerdas cuando entraste por primera vez acá? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue ese día? Pues yo era muy pequeña y estaba muy emocionada por empezar. Ya. Oye, hay buen ambiente, lo que noto, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Salen luego de fiestas, salen a...? ¿No? Bueno, antes salíamos entre todos y eso. Ya. Oye, ¿qué te parece todo esto que se ha montado en la pista de atletismo? Hay cinco grupos, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, 130 niños. Impresionante, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece todo esto, el trabajo de cantera, el trabajo de base? Está muy bien. ¿Sí? Oye, ¿y para el futuro, para esta temporada, qué competiciones tenemos para ti? El 1000 y el 600. ¿1000 y 600? Muy bien. Bueno, te dejamos saber. A ver, preséntame a tu amiga. Se llama Nazaret. Nazaret. ¿Cómo estás, Nazaret? Muy bien. Muy bien. Bueno, espero que tú hables un poquito más que Celia, ¿eh? ¿Ah? ¿Sí, no? Oye, a ver, cuéntame, le estaba preguntando a Celia que tenemos 130 niños. Impresionante. ¿Qué te dice esto del trabajo de cantera? Que están muy bien, ¿no? Que cada vez hay más gente que se apunta. Por año hay gente nueva. Exacto. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del atletismo, Celia? Nazaret. Nazaret, exactamente. Y hallaste ya con el nombre de Celia. No sé, lo que dice Lucía, que tú vienes aquí, te despejas, estás con tus amigos aquí. Hay muchas compañías. Buena piña, buena piña, ¿no? Sí. Ya. Oye, ¿tu competición cuál es? 1500. 1500. Ya, ¿lo has perfeccionado? ¿Cuánto tiempo llevas tú con esta distancia? Un año. ¿Un añito solo? Porque es el tiempo que llevo en juvenil. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué esperas para este año? Mejorar marca. Mejorar marca y bajar tiempo, claro. ¿Y a cuál es tu marca, 1500? 5,40. 5,40. Ya. Bueno, hay que bajar un poco más. Claro. ¿Cómo lo planificas tú? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Juan Ortega, ¿te ha dado algún tironcito de oreja? ¿Te ha dicho hoy en Nazaret hay que bajar eso o no? Hombre, siempre hay que mejorar. Genial. Pues muchas gracias. De nada. Chicas, muchas gracias. ¿Vale? De nada. Acaban de terminar el entrenamiento, así que ahora a merendar. All that you touch is frozen I went from hot to ice You can't stop this door from closing You chose your path to life Bueno, seguimos con más protagonistas y seguimos, claro, aquí en la pista de atletismo de Huerta Mata. Hola. Hemos hablado con Agustín Leal, el presidente que nos ha recibido, nos ha dado la bienvenida. Hemos hablado con Juan Ortega, que sigue ahí con los muchachos, están entretenidos, haciendo ejercicios. Y, ¿con qué nos encontramos acá? Con un referente del atletismo chiclanero y del atletismo nacional, porque hay que recordar que Luis David del Valle ha estado en mítin internacionales con la selección española. Luis David, nos espera. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes, Claudia. Todo bien, todo bien. Oye, tanto tiempo, ¿no? Bien, sí, tiempo. Muy bien. Muy bien. Bueno, oye, ¿estás de monitor? ¿Estás de monitor esta temporada? ¿Quién te lo propuso? Cuéntame un poquitito cuando recibiste la llamada. Pues nada, fue una propuesta de Juan. Me llamó y me propuso que sí quería ser monitor con los niños. Es algo nuevo para mí este año. Exacto. Una experiencia de momento bastante positiva, de cara a que estoy enseñando a los niños, bueno, están haciendo deporte y les estoy enseñando lo que a mí más me gusta, que es el atletismo. Y bueno, lo veo una experiencia, como ya he dicho, muy positiva. Y nada, ahí vamos a seguir aprendiendo de ellos y ellos de mí. ¿Qué le vas a aportar tú a los niños? A ver, no sé si tuviste alguna mini reunión con ellos, le dijiste, mira, vamos a hacer esto. ¿Cuál fue el mensaje que tú le transmitiste a los chicos? Bueno, yo quería transmitirle un mensaje de que hay que hacer deporte, que no hay que llevar una vida sedentaria y que, bueno, en atletismo vamos a hacer deporte de manera que vamos a ir haciendo juegos y vamos, que a la misma vez que van a jugar van a hacer deporte, que es lo importante. Genial. Oye, Luis, te presentaba yo como un referente del atletismo español. Luis, tú has estado con las selecciones españolas en mítines internacionales, has estado concentrado con las selecciones españolas de atletismo en velocidad. Oye, una experiencia impresionante. Vamos a ver la versión de Luis David para esta temporada. ¿Cómo lo ves tú? Pues, en principio muy bien, hemos empezado muy bien la pretemporada y me veo bastante bien esta temporada y, como tú ya has dicho, he estado bastante en mítines con la selección. Estuve concentrado en verano también con la selección absoluta en Castellón y siempre una experiencia muy positiva, siempre para aprender y muy positivo. Oye, a ver, ¿qué tenemos aquí? Cuéntame, ¿cómo se llama esto? Esto es un taco de salida, esto lo utilizamos los velocistas para lo que es la salida, dais su nombre, taco de salida. Y bueno, si quiero os enseño un poco cómo va, mira, lo que es el taco, esto es más en función de la medida que cada uno... Esto tú lo puedes colocar aquí, que es... A ver, ¿cómo te explico? Sí, 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 no te preocupes. El taco de salida no tiene una medida, digamos, una medida fija. Tú, una vez que vas a salir con el taco de salida, tú te marcas tu medida, puedes ponerlo en el 5, en el 6, puedes cambiar lo que son los pies y ponerlo a tu gusto. Que no es una cosa que sea fija, tú lo pones a tu gusto, como ya he dicho. Muy bien. Y ahora, la posición de los pies, ¿cómo va, Luis? Mira, tenemos que poner, cuando vamos a salir de taco, normalmente siempre llevamos tacos de salida, perdón, zapatillas de taco, y lo que hacemos es poner la puntera, lo que es el metatarso, las dos punteras, es lo que es la plataforma, y luego... ¿La posición de los dedos también es importante? La posición de los dedos la ponemos así como veis, mira, y luego es importante elevar la cadera bastante arriba, elevarla arriba, para luego tener potencia con el pie izquierdo para salir delante. Vale, vale. ¿Me entiendes? O sea que se puede ganar algunos segunditos en la salida. La salida es imprescindible, la salida en un 60 o ganas o pierdes con la salida. Ya. Y bueno, si quieres te hago una salida y te demuestro. Venga, venga Jesús. Sin lesionarse Luis, ¿eh? Como ya he dicho, levanta bien la cadera y luego la potencia con el pie. Muy bien. Genial. Y luego, Luis, hay otra de las cosas, Jesús, que yo tenía una duda. Era respecto al llegar a meta. ¿Cómo tiene que poner la posición el atleta para ganar también algún segundo? Pensemos que esta es la meta, por ejemplo. Sí, la meta, mira, esta línea es muy importante. Lo que te cuenta es la zona del pecho. Una vez que entra el pecho en la meta es cuando para el crono. No vale que tú hagas así con la mano y metas la mano. Esa es la pregunta. ¿Con el pecho? De ahí a que ustedes siempre veáis la típica imagen de los velocistas entrando así, porque lo que te cuenta es el pecho, ¿vale? Ahí tenemos el Fotofini, lo podéis grabar, que esto es lo que digamos te marca el crono. Vale. Una vez que tú entras con el pecho, te paras y tienes tu marca exacta. Muy bien. ¿Tu marca personal, Luis, en 60 metros lisos, cuál era? En 60 metros lisos es 6,87. 6,87. De la temporada pasada. De la temporada pasada. Genial. Y en 100 metros lisos, 10,73. ¿Se puede mejorar esos 6,87? Sí, claro, mucho, mucho. Hay mucho más de mejora. Ya. ¿Y cómo se entrena una velocidad de 60 metros lisos? Pues 60 metros lisos... ¿Hay algún trabajo específico realmente para esta velocidad, para esta distancia? Pues sí, hay un trabajo, mira, principalmente la salida, como tú has dicho antes, la salida es muy importante. Porque en la salida puedes perder dos centésimas, y dos centésimas puede significar medalla de oro, medalla de plata, o incluso no coger medallas. Exacto. He estado bastante escasos de que por una centésima me he quedado sin medallas. Hay que trabajar mucho la salida y mucho la potencia. Más que en el 100 diría yo, porque es una prueba muy explosiva. Tienes que salir rápido y hacerlo rápido, ¿vale? Muy bien. Tienes que trabajar mucho la potencia. Muy bien. ¿Y el gesto con los brazos, Luis, también es importante? Claro, hay que trabajar también mucho. Bueno, haznos una pequeña muestra, ¿cómo deben ir posicionados los brazos al cuerpo, si tienen que ir alejados? Cuéntanos tú, a ver. Los brazos tienen que ir pegados al cuerpo, y más o menos hasta la altura del pecho. Por ejemplo, yo trabajo mucho en el skipping. La postura de los brazos es esta. Más o menos aquí, y bien atrás. Y más o menos las palmas a la altura del pecho. Y no llevar ni los brazos aquí, ni los brazos aquí. Los brazos hay que llevarlo bien recto. Bien. A esta postura. Genial. Oye, ha quedado perfecto, Jesús. Nos vamos a apuntar a atletismo, yo creo, ¿eh? Luis David, te dejamos que tienes que hacer cositas. Muchas gracias y esperamos dar buenas noticias tú y a esta temporada, ¿vale? Las tendréis, las tendréis, venga. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Cuídate. Bueno, hemos visto distintas imágenes en este reportaje. Que estamos dedicando a la escuela del Club Atletismo Chicana. Pero no se vayan. Momento de publicidad y volvemos con más imágenes aquí desde el Estadio de Atletismo de Huerta Mata. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.